¿Te desean poner a Cana, digamos? Sí. A ver, dice el equipo de Richard Rodríguez. El plan. Muy bien. A la punta de los comandos de Joanado, ¿no? Sí. Vamos, dale, Pardo. Adentro. Allá viene el artículo de Peñarol. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! de pardo a pardo de 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 pardo